En el señor sol, doy gracias a Dios por otro día más Buenos días a la alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días en el sol Buenos días, arrancamos una semana más Ya solo faltan 12 días exactamente para Navidad y poder disfrutar con toda la familia 13 de diciembre, 6 de la mañana con solo un minuto Y vemos ya la vista panorámica de la Plaza Murillo de Fondo, la Catedral Y vemos un árbol adornadísimo y hermoso ya respirando Navidades Así como arrancamos el programa al día, sean bienvenidos Por fin es lunes, dirán muchos, así es que una nueva semana Para que nos pueda acompañar y quedarse con nosotros Juan Pablo, ¿cómo estás? Leila, buenos días ¿Qué tal, cómo has descansado? Bien, tranquila Hola querida Leilita, Héctor, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, antes? Con algo de frío ¿Qué semana? No, nosotros trabajando como siempre, fue una semana muy movida Ayer estuvimos en el noticiero, en el noticiero también de la cancha Pero bien, tranquilos, felices Este fin de semana respiramos todos un fútbol Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Y hay otros que están tristes, otros que están felices Porque tenemos un nuevo campeón El campeón se llama Independiente Petrolero Felicidades a los hinchas de la capital del estado Porque la verdad, hicieron una campaña fenomenal Y se merecen Por algo son los campeones El campeón es el mejor Es lo que yo decía, no, justamente ayer No quiero que lo tomen a mal, por favor, no lo tomen a mal Pero para mí, la bruja de este canal es Bania Si lo digo así Escúchame pues, escúchame La semana pasada, ella dijo Yo sé que Independiente va a dar sorpresas Ah, claro, porque ella sabía En su bola de cristal Y mira Se dio Es que como buena chuquizaqueña Obviamente quería que gane Independiente Y muchos de los chuquizaqueños Yo creo que estaban esperando a ella Después del descenso también Sin lugar a dudas El sexto sentino El sexto sentido Me dice acá nuestra productora No, está bien A propósito A propósito de Bania Que está gozando de unas merecidas vacaciones Así que le deseamos todo lo mejor Qué manera de comenzar las vacaciones Celebrando el título de Independiente Hoy asuco en Sucre Yo creo todos debieron festejar Es una locura decían Ayer justamente en el informativo Hacíamos el reporte Marcela Azuleta Nuestra periodista Estaba en la plaza principal Era una de que realmente Nadie se la esperaba A ver chicos Pero qué nos dice Manolito en la cocina Manolo, ¿cómo estás? Buenos días Manolo es estrondista A ver, Manolito Manolito Hola chicos Buen día, buen día Bolivia Que tengamos una semana bendecida Y que nos vaya todo súper bien ¿Qué les puedo decir? Así es, el fútbol se gana, se pierde Pero por lo menos No nos quedamos en el camino Amigos bolivaristas Ojo Porque aquí estamos Estamos ahí ¿No? Pero bueno Vamos a celebrar Vamos a comenzar Quisiera que vean la cara de Macario A ver, enfóquenlo a Macario Por favor Los bolivaristas están festejando más Que Die Estronguet se quedó prácticamente Con el tercer lugar Porque tenía todo para ser campeón A ver, hasta con empate Tenían el chance Había el empate Hasta con empate Incluso la derrota les daba la posibilidad De ir a un partido de desempate Al final El Tigre Pierde Y hay que decirlo El Tigre pierde Dos y medio millones de dólares ¿Quién ha quedado como segundo? Always Ready Que es el subcampeón Tres millones de dólares Nunca te la vas a imaginar Que va a gustar todo esto Claro Lo que sucede en realidad Es de que yo creo que Todos los estronguistas Sobre todo los hinchas Amigos estronguistas que tenía Eh, ya tenemos el regalo de Navidad Ya tenemos el regalo de Navidad No hay que hablar No hay que limpiarse la boca Antes de comer Antes de comer Exactamente Exactamente Bueno, ahí está Tendremos todo en la cancha caliente Te digo Con invitados de lujo Y analizando lo que fue este campeonato Y todo lo que nos ha dejado Y además, ojo a Que si viene también el sorteo De la Champions League De los octavos de final Estaremos con el señal En directo En directo Muy bien Muy bien chicos 6 de la mañana con 5 minutos Gracias por acompañarnos Estamos arrancando así esta semana Antes, antes ¿Qué es eso verde que vemos ahí? ¿Quién invadió el set? Dios mío Ay no Qué primer plano No puede ser No, sí, ya estamos en vivo Ahí es el tío ¡Buenos días! Ya llegué Oye, oye Se nota, se nota No quisiera ser despertado ¿Sabes qué? Yo digo ¿Y ahora vos por qué estás así? ¿Te has olvidado qué cosa ha pasado? ¿Qué? ¿Te has olvidado qué cosa ha pasado? ¿Qué me he olvidado? ¿Qué me he olvidado? A ver, muéstenme sus pies Ah no, es que voy a salir a la calle Y estoy con mis zapatos de calle Mirá, mirá ¿Dónde se va Grinch? ¿Hacia dónde se va? Vamos a correr con todos los chulupis ¿Para qué entren esos tenis seguramente? Es que ¿saben qué? Ayer, ayer estaba en Oruro Y me he comprado esto 50 luquitas ¿Sí? ¿Me diré? 50 luquitas Mira, ¿dónde te has ido? ¿A qué mercado? Ahí, no, ahí en la feria En la feria Bueno, desde ayer sería el sábado ¿No ves? Antes de ayer Antes de ayer Ah, mirá, es Mirá, mirá 50 luquitas Nada más Así barato Ahora vas a ir a correr con eso, ¿no? Sí Lo que yo creo que tienes Estir emocionando también Es de que muchos niños Pues ya se pueden vacunar Y creo que vas a estar fomentando Aquellos que se van a vacunar, ¿verdad? ¿Dónde vas a ir, querido Grinch? Mira, yo estoy regalando entradas Estoy, estoy más que todo No regalando En sí, obsequiando entradas Para los que se han hecho vacunar Y que me muestren El certificado de vacunación Estamos a vacunar Muy bien Yo ya me he vacunado Sí, claro, claro, ahí está Fomentando la salud Si tú tienes ya tu carnaval de vacunación Atento donde vaya a estar el Grinch Porque solo mostrando ya te está en tu entrada Exactamente La pregunta que tengo, Grinch ¿Qué ha pasado? ¿Te hiciste vacunar o no? El Cairo no se ha vacunado Sí, yo ya dos veces ya me he hecho vacunar Dos veces Dos veces Pero los animalitos no se vacunan Eso es lo que le decía Mi Cairo no se ha vacunado Pero es que yo no soy animalito Vuelvo a arrepentir No, pero ¿por qué tienes tanto pelo? Porque así es ¿De dónde? ¿No tienes aquí pelo también? Esto no Cabello ¿Y sabes dónde más tienes pelo? No, no, no No, en las axilas En las axilas En el pecho A ver, no sabes que pelo en el pecho Sí, ahí está Pelo en el pecho Oye, ¿cuándo la tercera? La tercera La tercera, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Oye, sí ¿Cuándo me hago? Ah, ¿les parece? Yo propongo Propongo vacunarme en vivo Sí, me parece bien Me parece bien Sí, sí, es tu oportunidad En vivo Sí, yo me comprometí en vivo ¿Y entonces valiente o tiene miedo? No, yo no tengo miedo ¿No? Total, es un pinchacito Yo no tengo cero Es más La Lele está feliz ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya la van a vacunar Para los de su edad Ah, claro Para los de su tanda Señor, yo ya tengo hasta la tercera dosis Muy bien Como tiene que ser Todos acá ya Todos 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 tenemos la tercera dosis Bueno, chicos Arranquemos entonces Un fuerte aplauso para nosotros Aquí en el programa Por todo el equipo Que desde muy temprano Ya estamos acá Desde las cinco de la mañana Y para toda la gente Buen inicio de la semana Para todos, querido actor Que así sea Empezamos hoy Y me voy a decir Estas son las diez de ¡Al día! Tenemos información Que queremos compartir Con ustedes Sí Acerca de lo que pasa Con el tema Navideño Navideño Arbolito Y todo lo demás A ver Como que se han atrasado Un poquitito Diría yo No sé Tal vez Haber visto Hugo Rojas Desde la Plaza Murillo Donde ya tenemos La decoración Que desde la semana pasada Se le estaba armando ¿Cómo estás Héctor? Amigos de todo el país Solo en el apunte Se arrancaba enero O el diciembre Primero de diciembre Con el arreglo navideño En este caso Pero se lo ha hecho Este fin de semana Último Así que tenemos Un panorama Bastante hermoso Aquí en la Plaza Murillo Hay que destacarlo Sí Te voy a contar Y quiero que La cámara de Jorge Nos acompañe Tenemos un nacimiento central Este un poco Iconográfico Ahí está Metálico Pero adicionalmente Tenemos nacimientos De cada región del país Y eso está muy bonito E interesante No solamente eso Mira Héctor Te va a encantar seguro esto Mira este arbolito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Son puros bananos Bananos verdes Los cuales están Haciendo un árbol navideño Y al lado Al lado Está un nacimiento Del oriente Por ejemplo Se lo puede ver Por los trajes típicos Que tienen cada uno De los personajes El tipo Y correspondiente Y en el fondo También tenemos Todo lo que son Los ornamentos O adornitos Típicos del sector Del oriente Del país Imagínate Mira acá Inclusive tenemos Un torito Que es parte De los trajes Típicos Folclóricos De estas regiones Del oriente Esto nada más En uno de los nacimientos Avanzamos Tenemos el super árbol Gigante Este que debe tener Más de 10-12 metros Bueno Al otro lado Otro nacimiento Del valle Héctor ¿Me estás siguiendo? Sí Claro que sí Relátanos por favor Víctor Hugo Tú estás en el lugar Mira Mira este Canastas Vinito Se lo tiene ahí Los ponchos Típicos Las flores La mantita De pues tarija Imagínate Muy bonito Lo que se ha hecho Acá en la Plaza Murillo Son varios arreglos Y a esta hora Y a esta hora de la mañana Todavía la iluminación artificial Está en el sector Hasta incluso La parte central Se ha puesto arreglos Y ahí está Es Plaza Murillo El centro del poder político Del país Que ya tiene Este toque navideño Otro nacimiento Este un poco más Cinérico De peluchitos Pero sí Está muy bonito También Y adicionalmente Te voy a dar Un pantallazo De lo que es Palacio Quemado Ahí también Se tienen ya Los arreglos En lo que es El Palacio Quemado Lo que está Delante de la Casa Grande Del Pueblo Un poco tímido Sí De lo que se hacía Los otros años Muy bien La Paz Entonces Se va pintando De Navidad Tenemos ahí La decoración Miren Hay cada uno Hay desde la corona Que se ha colocado En Palacio Quemado Y todos estos Aditamentos Ahí por ejemplo En los balcones También Las luces Todo lo que se ha hecho Lo decíamos En algún momento No yo lo repetía Como que un poquitito Tarde Pero no solamente Ha sucedido en Plaza Murillo Porque a mí me preocupa Que ese espíritu del Grinch Haya sido el que Haya demorado todo En el Prado Paseo Ustedes veían antes No ve la ¿Se acuerdan de la decoración Chicos? Sí No ve antes Era todo el Prado Era así Contra Mega Hiper decorado Pero no sé Qué ha pasado este año Sí he visto Las luces Que están en la En la Plaza Tejada Azulzano Ahí por el estadio Pero después Así como que Este año Ha mermado un poquitito Tal vez El espíritu navideño Ahí igual En la Asamblea Legislativa Re-Nacional No hay decoración No hay decoración Pero bueno Una coronita Ahí a la derecha Una coronita Ahí a la derecha Pero bueno Cerramos el contacto Con Víctor Hugo Rojas Y nuestra unidad móvil Para que usted de pronto Pueda tomarse Las fotitos ahí Interesantes En Plaza Murica Bueno Seis de la mañana Veintisiete minutos Gracias Díctor Hugo Háblemos del caso Pumari Se presenta la denuncia Y que es lo que sucede Muchos comienzan a acusar A las autoridades de gobierno Inmediatamente Sale la viceministra De comunicación Entre otras autoridades Del oficialismo Y dicen Bueno Aquí que quede algo Muy claro Nosotros no nos hemos Querellado Nosotros no hemos Presentado la denuncia Quien hizo la presentación Formal De dicha denuncia Fue quien en su momento Estuvo como el presidente Del Tribunal Electoral Departamental de Potosí Y que fue posesionado Por la expresidenta Yanine Áñez Ahora ¿Qué es lo que ha sucedido? Las autoridades judiciales Han decidido dictar Seis meses de cárcel Para el señor Pumari Mientras dura la investigación Él se encuentra ahora Con detención preventiva Al respecto De lo que sucedió Esa presentación De la denuncia Cuáles han sido los pasos Y cómo se ha ido formalizando Todo dentro De esta indagación Queremos agradecerle A la ex vicepresidenta Del Tribunal Electoral Departamental de Potosí Doña Zulema Mamani Que ya está en contacto Con nosotros ¿Cómo está? Qué gusto saludarla Buenos días Que tenga buena semana ¿Cómo le va? Buen día Héctor Buen día A todos los televidentes De Bolivisión Agradecida Por la oportunidad Que nos dan Para aclarar Realmente Sé que es lo que ha sucedido El 20 y 21 de octubre De 2019 Bueno Y estamos esperando Que nos puedan contar Un poco más ¿Qué fue lo que sucedió En ese instante? Sé que se ha presentado La denuncia Pero todavía Hay como que algunas cosas Que no han quedado claras Que no encajarían Dentro del rompecabezas Si no se tiene Como le digo La explicación ¿Qué fue lo que pasó? El día 20 de octubre Se tenía programado El cómputo departamental Y para tal caso Se convocó a sala plena Desde horas 18 En el salón Del Tribunal Electoral Departamental Electoral Y así se lo hizo Juntamente a delegados políticos Organizaciones vivas De la sociedad Se inició Este cómputo departamental Las primeras actas Que han ingresado Obviamente Fueron las de la ciudad De Potosí Este cómputo electoral Fue avanzando Y obviamente En la ciudad de Potosí El partido que Se afianzaba Y ganaba Era el de comunidad ciudadana Ese fue un primer escenario El segundo escenario Había estado ocurriendo En el salón Que el Tribunal Electoral Alquiló Con meses de anticipación Para el acopio Para el depósito De material electoral Que llegaba de La Paz Y al final En el proceso electoral Nos iba a servir también Como un depósito Para albergar Las maletas electorales Del material Que se había usado Ese día En el proceso electoral En la ciudad de Potosí Que era bastante Hacer los espacios Pequeños del Tribunal Electoral Y con una considerable Cantidad De funcionarios Que se contrató Para realizar Este cómputo Se optó Por ese alquiler En ese ambiente Estaba custodiado También por la policía El segundo escenario Fue ese El señor Marco Antonio Pumari Había logrado Ingresar A ese salón Amenazando A la propietaria Rompiendo los vidrios De la puerta Y de manera Violenta Ingresó Y por las redes sociales Filmó Ese salón Haciendo O interpretando De que ahí Se estarían cambiando Las actas electorales De que ahí Estaba el material Y la voluntad popular Y Y esa convocatoria La hizo Por las redes sociales Y convocó A la población general A volcarse Al tribunal electoral Porque se estaba gestando Un fraude Entonces entiendo Perdón que le interrumpa Que ese momento O se pudo determinar Algo así como que Una instigación Definitivamente Fue una instigación Porque recuerden Que en época electoral Principalmente Desde el día viernes Desde las cero horas Estábamos con auto De buen gobierno Por lo tanto Cualquier actividad Realizada Fuera de Como en este caso Convocatorias Públicas A manifestarse Se constituirían Delitos electorales Ese escenario Estuvo pasando ahí Y nosotros Estuvimos ajenos A lo que estaba sucediendo Hasta que Escuchamos Protestas Afueras del tribunal Electoral Y el señor Marco Antonio Kumari Y el señor Juan Carlos Manuel Y Ramiro Zubia Interrumpen La sala plena De cómputo departamental De manera agresiva Violenta Precisamente Haciendo conocer Que el material electoral Se encontraba De que estábamos Computar Nosotros Le hicimos conocer Que ese era material Pero él siguió Insistiendo Insistiendo Tuvimos que declarar Un cuarto intermedio En sala plena La sala plena Se reunió Para computar Por tiempo y materia Realizamos el cuarto intermedio Para ir a aclarar Aquella situación Grande fue nuestra sorpresa Cuando mi persona Conjuntamente Con dos vocales Nos dirigimos Porque el señor Juan Carlos Manuel Nos llevó Prácticamente Obligadas Del salón En la calle En la afuera Es el tribunal electoral Y había gente Agresiva Violenta Vitoreando Fraude electoral Pues nos lanzaron Con piedras Con botellas llenas De piedra Prácticamente preparados Estaban ahí Con banderas Logramos llegar A ese salón Y al ingresar Al salón Vemos Extrañamente Que el señor Marco Pumari Ya había llamado A la fiscal Departamental Para que le manden Dos fiscales Estaba personal De la FECC Estaba dentro De los medios De comunicación Y a nosotros Ir a ese salón Nos acompañó La observadora De la OEA Quien fue De la víctima De violencia Al igual que nosotros Que nosotras Tres que estábamos Ya Ingresamos Y Dos fiscales Estaban ahí La doctora Karina Faguana Y el doctor Nelson Pimentel Y nos dicen Que es este Material que está aquí Le explicamos Que era El material Electoral Que se había usado En la ciudad Y que se estaba Almacenando En ese depósito El señor Marco Pumari Ya se había tomado La molestia Con el señor Ramiro Zubia Y Juan Carlos Manuel De buscar Sus maletas Electorales De las mesas Y recintos Electorales Donde ellos Debían votar Esas fueron Las primeras maletas Que hicieron Realizar Con la Ahora Por lo que usted Nos cuenta Las acciones Que en ese momento Habrían cometido No solamente El señor Pumari Sino las otras Dos personas ¿Son válidas? O sea Una persona Podía ingresar Y hacer Lo que quiera Al interior De esto Que se vea Contratado Como un espacio Electoral Esto se lo Consulto Porque obviamente El hecho De protestas Y que la fiscalía Y todo lo demás En medio de ese proceso ¿Se podía hacer eso? No Definitivamente no El señor Marco Pumari Y los dirigentes Del comité cívico Estuvieron cometiendo Delitos electorales Construcción A procesos electorales Y estuvieron Instigando A las personas A delinquir Delitos electorales Que están En el artículo Dos treinta y ocho Inciso H.I.G. De la ley Del régimen Electoral En ese momento Habían autoridades Del ministerio Público Quienes podían Haber tomado Acciones También Así como Han tomado Acciones Para venir A revisar Ese salón Y levantar Un acta Porque se levantó Un acta De conformidad De que ahí No estaba Pasando nada Un acta Precisamente Que fue firmada Por el señor Marco Antón Lo hicieron Una mano alzada Los de la Félix C.C. Firmaron un acta La firma Del señor Marco Pumari La firma Del señor Ramiro Y de los vocales De mi persona Y dos vocales Que me acompañaron Más testigos De la Félix C.C. Extremo Que fue filmado También por la Observadora De la OEA Para informar De este Lamentable hecho El ministerio Público Se retiró Bajo el compromiso De que el señor Marco Pumari Tenía que salir A desmentir Lo que había publicado En las redes sociales El señor Marco Pumari Salió Como que a cumplir Ese trabajo Pero definitivamente Lo hizo de mala gana La gente no le creyó Y ahí mismo Él se constituyó Y dijo Desde este momento Yo me constituyo En desacato Y no vamos a aceptar Los resultados Que emita Este tribunal electoral Fraudulento Y empezó A convulsionar No paró ahí Después de que Ha comprobado Que en ese salón No existía nada No había ningún Cambio de actas Como él denunció Oportunamente Ya Constituyó nuevamente En convulsionar Y durante toda la madrugada Realizó Este atropello La situación Mientras pasaban las horas Se iba complicando Muchísimo más O sea De pronto Lo que sucedió Al interior Del mismo Tribunal electoral Departamental La situación La convulsión El incendio Y todo aquello Ustedes pueden asegurar Que dentro de esa participación Después de lo que hubo Después de ese contacto Que tuvieron Lo que firmaron Estaba Marco Antonio Pumari En todo momento Él fue la persona Que convocó A la población En el transcurso De la madrugada Y a las cinco De la tarde Convocó A una marcha De la población Que se dirigió Al tribunal electoral La policía Fue rebasada Por la marcha Y el compromiso Que realizó En ese momento El coronel Vía De resguardar La infraestructura Del tribunal electoral No, el coronel Vía entregó El tribunal electoral A manos del señor Pumari No lo digo yo Porque sea ex vocal O tenga algo contra él Sino están Todos los videos Porque en el tribunal electoral Adentro, afuera En los mismos ambientes Que habíamos alquilado Habían cámaras de seguridad Que estaban firmando Momento a momento Lo que estaba pasando Y los videos Del comité cívico Que transmitieron en vivo Por la página Del comité cívico Potosinista Este señor Se lo ubica En la escena En todo momento Estuvo coordinando Cuando el tribunal electoral Fue rodeado Por las cuatro esquinas Este señor Iba de esquina Esquina Señalando Qué es lo que iba Pasar Punto por punto Decía Esperen Me van a entregar El tribunal electoral Y están Los videos Que se han presentado En calidad De prueba Para que el ministerio público Puede investigar Evidentemente Ahora Son 25 meses Que ha durado Este proceso investigativo No es que se lo haya detenido Al señor Marco Antonio Pumari De la noche a la mañana Ha pasado dos años Y un mes Para que este proceso Penal se investigue Y llegue a este resultado De ver con probabilidad Quienes fueron los autores De la quema Del tribunal electoral Departamental Así como del Ceres Y en la ciudad de Potosí Cuando se presenta La denuncia Lo hizo también usted En compañía del expresidente Del tribunal electoral Departamental Ustedes firman la denuncia La presentan Ante el ministerio público Específicamente En contra de Marco Antonio Pumari No El 22 de octubre Después Al día siguiente De la quema Del tribunal electoral Y nuestras autoridades Representadas Por el secretario De cámara Se realiza la denuncia Contra autor Y autores No pudimos individualizar En ese momento Con prueba fidedigna Quienes habían ingresado A quemar El tribunal electoral Y el 26 de noviembre Nos cesan en funciones Por lo que se eligió Nuevas autoridades electorales Estas nuevas autoridades electorales En la cabeza De Julio Mújica Se querían Ya Tipificando delitos Tipificando autoría Autores Para que pueda El ministerio público Proceder Con la investigación De nosotros Con una denuncia Pero el tribunal electoral Actual Se querelló Contra Estas personas Que Atentaron Contra el tribunal electoral Departamental De Potosí Ustedes que han estado Al tanto de todo Y estaban obviamente En ese momento Tan complicado Ustedes creen Que Marco Antonio Pumari Participó No solamente Dentro de este problema En el tribunal electoral Departamental Sino que también En las otras quemas Que hubo De otras autoridades Definitivamente Desconozco Lo que ha sucedido El 10 de noviembre Referente a la quema A quien se indicaban En la quema Y a quien habían visto En esos lugares Es al señor Ramiro Zubia Porque en el acta Que yo le mostré Este señor Está firmando Como comité De movilizaciones Entonces A él Los indicaron Referente al señor Pumari Él estaba ya El 10 de noviembre En la ciudad De La Paz Convulsionando Porque es Este Esta convulsión Que inició En la ciudad De Potosí Tuvo proporciones O grandes magnitudes Y se trasladó A nivel nacional Y ahí El señor Marco Pumari Estaba en La Paz El 10 de noviembre Muy bien Perfecto Para finalizar Esta entrevista Y le agradecemos Una vez más Por su tiempo ¿Qué juega ¿Qué papel juega Dentro de todo esto El actual Presidente Del comité Cívico Potosinista Que también está Vamos a decirlo Dentro de esta Clandestinidad Porque tampoco aparece En aquel momento En ese 2019 No, es Es un actor Directo Es un actor Directo Él juntamente Con el señor Marco Antonio Pumari Ramiro Estuvieron interrumpiendo En cada momento Los videos Que se han presentado Los identifican A los 13 En todo momento A nosotros Principalmente Por lo menos A mí Las increpaciones Y las amenazas Fueron directas Dentro del tribunal Electoral Por el señor Juan Carlos Manuel De las amenazas De que si continuábamos Con el cómputo electoral Ellos no se responsabilizaron Porque cuando se llamó A un diálogo De pacifidad Uno de los puntos En los que El tribunal electoral No se dio No se dio fue En suspender El cómputo Cedimos en entregar Fotocopia De cada una De las actas electorales Cedimos en entregar En digital Las actas electorales Para que ellos Puedan revisar Corroborar Pero suspender El cómputo electoral En eso no se dimos Porque nosotros También nuestra conducta Estaba marcada En la ley Del régimen electoral Y teníamos un plazo Para terminar el cómputo Entonces ellos En todo momento Estas tres personas Que ahora están siendo O dos en este caso Que están siendo buscadas Están plenamente Identificadas En cada momento De esta De este problema De esta convulsión Que originaron ellos Si bien es cierto Que Marco Pumari Convulsionó A través de las redes sociales Se mostró Pero al lado de él Estas dos personas Siempre estuvieron Inclusive ahora Que pudimos ver Ahora que terminó Nuestro proceso De fraude electoral En el caso nuestro Pudimos tener acceso A algunos videos Que tuvimos E identificamos A otras personas Y haremos conocer Al ministerio público Muy bien Que eran también Parte del comité cívico Que estuvieron ahí Ese día del 20 Y 21 de octubre Haremos conocer A otras personas Me quedo con esa frase Muchas gracias A doña Zulema Mamani Ex vicepresidenta Del Tribunal Electoral Departamental de Potosí Que ha estado con nosotros Compartiendo y explicando Además Algo de lo que sucedió El 2019 Y el por qué Se han presentado Todas estas denuncias Y la polémica Que todavía continúa Le agradezco mucho Es muy gentil Feliz Navidad Que le vaya bien Igualmente Gracias Héctor Muchas gracias 6 de la mañana Con 42 minutos Nosotros tenemos Consejos para usted Tenemos más información Vamos inmediato Con Víctor Hugo Rojas Nuevamente Desde la terminal Minaza Hubo un problema Se han registrado Algunas imágenes Víctor Hugo Al respecto De vehículos Que han tenido Conflictos en la carretera Por lo menos Hacia la provincia La de CAJ Estamos hablando De Guanay Y otros sitios ¿Qué dicen Los transportistas? ¿Cómo está El movimiento En este lugar? El informe de tránsito Nos va a dar cuenta De ello Siendo que se han visto Lluvias Héctor Amigos de todo el país También se han visto Algunos problemas Carreteros Hacia este sector Tanto los yungas El norte Del departamento ¿Cómo está ahora Su oficial Y cómo está La ruta? Muy buenos días Buenos días Informar Termina Minaza De que evidentemente Todas las salidas Están normales Al norte Y su yungas Que antes Estaba lloviendo Ahora han dejado De llover Pero siempre Recomendamos A los conductores De que tengan Precaución Porque algunas partes Están A veces están Realizando trabajo Con maquinaria pesada Muy bien Ahora Normalidad Tranquilidad Se están dando las salidas Sí Evidentemente Están así mismo De que está Con la coordinación Con la Defensoría De la Niñez Y Adolescencia Están sin control A los menores Y también Que no se olviden Del uso del barbijo Y las pruebas De PCR También Y las vacunas Más Es a partir De las nueve Hasta las cuatro De la tarde Muy bien Le agradecemos Al suboficial Importante el apunte Las salidas Con normalidad Héctor Lo otro Se está haciendo Las tareas correspondientes Con lo que es Pues Los permisos Para menores Te escucho Héctor ¿Qué dicen Los transportistas Por favor? A ver Te estaba dando el apunte Del tema De lo que son Las salidas O más bien Los permisos De menores Que también Muchos seguramente Van a viajar A partir de las ocho De la mañana Es el tema De lo que son Los controles Las oficinas También para recabar El permiso Respecto a los viajes Señor ¿Usted ha llegado? ¿Va a salir recién? Recién voy a salir ¿Cómo está la ruta? ¿Le han comentado un poquito? La ruta está normal ¿Ya? ¿Hasta dónde va a ir usted? Hasta Mapiri ¿Hasta Mapiri? ¿Allá al norte? Sí ¿En este vehículo va? Sí, sí ¿Cuatro por cuatro? Sí o sí ¿Qué pasa con la carretera? ¿Le han informado? No, no pasa nada Están llegando normal Los compañeros también ¿A qué hora sale usted? Completando pasajeros ¿A qué hora más o menos va a salir? Es ocho Ocho y media Le agradecemos mucho Hasta Mapiri Una de las rutas Un tanto más conflictivas Pero no hay ningún problema Las otras rutas Por ejemplo Caranavi El sector del norte El departamento Héctor Sin ningún problema Lo otro A partir de las nueve De la mañana En el domo Que tenemos allá En el fondo Es que se desarrollan Las pruebas PCR Para los viajes Quienes vayan a desarrollar Los viajes Tienen que Pues tener las pruebas negativas O caso contrario La vacuna correspondiente Así que son varias tareas Las que se desarrollan Acá en la terminal Por un lado Los permisos para menores Por otro lado También la circulación De los vehículos Y las pruebas PCR Con la vacunación Correspondiente también Para quienes no cuenten Con esta prueba Héctor Ha sido conflictivo Lo decíamos Con el tema de las lluvias Muchas de las carreteras Han quedado prácticamente Llenas de lodo Y les ha costado Les ha costado Trasladarse De un punto a otro Obviamente ya Están mejorando Estas vías Es por eso que Está fluido El transporte Hacia estos puntos En los yungas De La Paz Disturgo Muchas gracias Hasta un próximo contacto Son las 6 de la mañana Con 46 minutos Vamos hasta el otro lado Donde ya están Manolito y Leila A ver chicos ¿Qué están haciendo? Él está cocinando Y yo estoy esperando Me parece muy bien Estamos preparando las cosas Para la cancha caliente Para tremendos invitados Que tenemos el día de hoy Vamos a hablar Del partido de ayer Del nuevo campeón Sí realmente La verdad es que sí Tremendos partidazos Así que estamos preparando Las cositas Para la cancha caliente Lo que sí Quería Leila Hoy día vamos a hacer Un delicioso Asado borracho En nuestra preparación ¿De quién era el antojo? Rodri Rodri Nuestro querido Sonido Rodri No, Rodri se antojó Un asado borracho Espectacular Aparte de eso Vamos a tener Un que pería La Coca-Cola Con sonso frito Delicioso Tenemos todo Hoy vamos a comenzar La semana con todo La verdad es que sí Mientras tanto En casita Ya me dijiste Vamos a hacer que pería La Coca-Cola Me imagino que tenemos Que alisar la Coca-Cola ¿Qué tipo de carne? Que perí El que perí Así pido a la carnicera Dame que perí Dame que perí Y ya lo tienen Hasta cuadriculadito Y todo Les voy a dar los secretos Como siempre les digo Que van a hacer Que nuestra carne Sea jugosa Suavita Deliciosa Y enseguida vamos a ver Pero Para que puedan cocinar Con nosotros Nuestro asado borracho Receta en pantalla Por favor Vámonos Para que ustedes puedan tomar nota Y cocinen junto a nosotros Receta en pantalla Necesitamos carne de res Cerveza Salsa Soya Cebolla Huevos Papas fritas Tomate Orégano Y caldo de res Eso es lo que nosotros Vamos a necesitar Querido Héctor A vos te gusta El asado borracho Eh, sí No, ¿qué dicen por ahí? Se van a hacer saquear ¿Les gusta más el asado Que el asado borracho? No, no Se nos ha pasado aquí No, es rico Es rico Es rico El asado borracho Claro Pero creo que lo único Que no te gusta Es lo picocito Lo picantito Pero ya ya estás más acostumbrado De jamón y queso Con huevito Está, está Uy, a nosotros Qué pan codo Así No, mentira Vamos a comenzar Con los desayunos Igual de a poquito Así que atentos Porque vamos a dar opciones Diferentes Algunas que van a ser Un poquito más elevaditas De calorías Y otras también Más fit Como a estos le gusta Gracias por continuar Junto a nosotros Momento de avanzar En las noticias Hablando en este punto Sobre Marco Antonio Pumare Que es lo que ha dictado La justicia Si seis meses De cárcel Es lo que se ha indicado Pero en la prisión De un CIA Y esto Mientras dura la investigación Como detención preventiva La fiscalía ya ha presentado Una imputación Por obstaculización De procesos electorales En base a la declaración De ocho exfuncionarios Del Tribunal Electoral Departamental De Potosí Pero en medio de todo esto Se querían conocer Las declaraciones Del señor Marco Antonio Pumare Uno de los momentos En los que se las conocieron Por lo menos Se las pudieron revelar Fue a través De una carta Que le escribió La que usted está viendo En su pantalla Una carta manuscrito Fechada en Yayagua El once de diciembre De dos mil veintiuno El expresidente Del comité cívico Potosinista Marco Antonio Pumare Encomienda Al pueblo A su familia A Bolivia Pedido también A los bolivianos Que jamás agachen La cabeza La misiva fue escrita Mientras el juez Primero de instrucción En lo penal Raúl Ademar Barriga Leía la resolución En la que decidió La prisión preventiva De Pumare Por seis meses En el penal De un CIA Pero que va a suceder Mañana Mañana Potosí va a tener Una movilización Por diferentes puntos De su burbe Y es que después De todo lo que ha sucedido Quienes se han quedado Al mando De Comsipo Dijeron Bueno nosotros No nos vamos a quedar De brazos cruzados Y es por eso Que han decidido Convocar Para mañana Martes 14 de diciembre A una gran marcha De la fotocinidad Así la denominado Después de conocer El encarcelamiento De su ex líder Cívico Marco Antonio Pumare Que fue enviado El sábado Al penal de un CIA Después de una audiencia De medidas cautelares La dirigencia cívica También ha llamado Al pueblo en general A cuidar las viviendas De los líderes Que en la actualidad Están en la clandestinidad Pero sabe Hay opiniones Que se han comenzado A generar Y son divididas Por un lado Está el oficialismo Por otro lado Está la oposición Y hemos decidido Conversar Para conocer Justamente Estas percepciones Al respecto De lo sucedido Con Marco Antonio Pumare ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le pasa al gobierno? ¿Por qué estas fuerzas Del odio Y la venganza Otra vez Se vuelven a imponer Y obligan al gobierno A ir por el camino equivocado? ¿Quién está Detrás de toda esta persecución? ¿Qué nos pasa al gobierno? De terror? Estamos entrando a Navidad Por favor Bueno ya era hora Que el señor Pumare Responda A la justicia Responda Al pueblo boliviano De los hechos Cometidas De manera Directa Abierta En 2019 Son muchos hechos Hechos que van En contra De la ley Y en ese aspecto Esto es parte De la justicia Y no un asunto O uno hecho Como tratan De politizar Por parte De la oposición A nosotros Nos causa Bastante preocupación Este tipo De De acontecimientos Y vamos a recurrir A todas las instancias Internacionales Lo vamos a hacer Vamos a denunciar Que prácticamente En Bolivia No existe Derechos Constitucionales Bueno el comité Cívico Potosinista La cabeza De la licenciada Roxana Gras Quien está ahora Liderizando El ente cívico Ha convocado El día martes A las dos de la tarde A una marcha Que va a partir De los cuatro sectores De la ciudad De Potosí Se va a concentrar En el puente De la dignidad Y ahí se va a realizar El gran cabildo De la potosinidad En el que Nosotros imaginamos Que se van a tomar Decisiones drásticas Referente A lo que está Aconteciendo En nuestra ciudad ¿Qué dice la gente En Potosí? ¿Cuáles son estos Preparativos Para esa gran marcha De la potosinidad? Tenemos ya Nuestro periodista Cristian Tejerina Justamente desde La Villa Imperial Buenos días Cristian ¿Cómo estás? A ver ¿Qué novedades Allá en Potosí? ¿Qué tal Héctor? Muy buenos días Amigos de todo el país Muy buenos días Evidentemente Tú ya lo decías Si bien Ahora Roxana Gras Se ha quedado Como la cabeza Del comité Cívico Potosinista Evidentemente Ha convocado una marcha Este día martes Aún los abogados Esperan esta apelación Y quiero hacerte claro Porque anoche Hablábamos con el doctor Montoya Y nos decía De que esta apelación Ha sido planteada En audiencia Vale decir Que en el juzgado De Yayagua Tendrían que Transcribir Dicha acta de audiencia De toda la audiencia De la apelación Y posteriormente Recién Llamarían Y fijarían En este caso Fecha y hora De audiencia Para esta apelación Pumari Ha ingresado A la cárcel De San Miguel De un CIA Y ha sido aislado Catorce días De acuerdo a un protocolo Que se tiene Y un decreto supremo Por parte De lo que significa El gobierno Y en relación Al COVID Catorce días Va a estar aislado En una celda Solo Marco Antonio Pumari Y posteriormente Recién ingresaría A lo que significa La población De este centro Penitenciario Esta es la última Información Que tenemos Y seguramente Hoy en la jornada Se va a estar generando Bastante información Respecto a este tema Por el tema de mañana Por la movilización Cristian ¿Tú has visto Si hay movimiento policial? Te comento De que esto También Si bien ya Santa Cruz Y Cochabamba Bueno vale decir Los efectivos de Santa Cruz Y Cochabamba Ya han regresado A su destino Hay todavía Efectivos policiales No en la gran cantidad Que lo teníamos El día viernes Pero estamos hablando De aproximadamente Unas 500 efectivos A mil Te diría Que todavía persisten En nuestra ciudad Seguramente Para esta movilización Que se va a realizar El día de mañana Ahora quienes están Dentro ahora Dentro del comité cívico Decían Bueno nosotros No vamos a permitir Que toquen Ni las viviendas Donde estaban Los ex líderes O de los actuales Y han pedido Además que se haga Un resguardo Esto está pasando Hay gente Que está haciendo Resguardos Vigilias y demás No Héctor No Si bien Se ha tomado Se ha retomado El comité cívico Autocinista Tampoco la policía Y si bien Está en un estado De emergencia La gente Y algunos dirigentes Cívicos No se ve un movimiento Que te digo Extremo En lo que significa Las casas De estos líderes cívicos Si decirte Que aún están En la clandestinidad Ramiro Zubia Y lo que significa Juan Carlos Manuel En sus domicilios Ya se ha allanado Recordarás tú Ya ha procedido Un allanamiento Sin embargo A ellos No se les ha encontrado En sus domicilios particulares Muy bien Para ir finalizando Querido Cristian Con respecto al tema De Pumario O sea ¿Hay alguna posibilidad De acuerdo a Temas legales De que si se presenta La apelación Él pueda Defenderse en libertad? Sí Claro que sí Claro que sí Pues justamente La apelación Que ha interpuesto El doctor Valda Y el doctor Montoya Es de que Se defiende en libertad Pero esto está por verse Querido Héctor Porque ya te lo decía Ayer también Falta saber Dónde se va a desarrollar Esta audiencia De apelación De acuerdo a normativa Tendría que desarrollarse Acá en la ciudad Pero esto se está por ver Y seguramente En las próximas horas Vale decir Hasta el miércoles Se estima De que recién Se presente el acta Y recién se fije Fecha y hora De audiencia Perfecto Cristian Muchísimas gracias Un saludo a toda la gente Que siempre nos tiene Tanto cariño Y nos sintoniza En Potosí Hasta un próximo contacto Buen día Ahora sí Como todos los lunes Tenemos una costumbre Es compartir en familia Y qué mejor que hacerlo De la mano de Coca-Cola Junto a Héctor Claro que sí Gran persona Gran amigo Gran hermano Para compartir una Coca-Cola Oye gracias Manolito Querido Hoy les conté algo de Manolo A ver En la época Cuando fue la pandemia Él me hizo un jarabe Y eso nunca me olvido Un jarabe Que tenía miel Que tenía ajo Que tenía todo un poco Gracias Por esos buenos momentos Donde después dices Voy a compartir una Coca-Cola Por esos grandes amigos Así es querido Héctor Vamos a compartir una Coca-Cola Qué bien Qué bien se siente compartir Con las personas que quieres Y la Coca-Cola No puede faltar Con mis tapitas ¿Qué tenemos por acá? Ta Ta Te faltan ¿Sabes qué? A mí me encanta Que esta pasión Y lo voy a decir así Este fenómeno de Coca-Cola Pero el tema de las tapitas Se ha llegado hasta las redes sociales Sí Todo el mundo está buscando Buscando Alguien tiene la VA Alguien tiene la TA Verdad que sí Verdad querido Héctor La verdad es que sí Y disfruta de esta Navidad Con los que más quieres Porque la Navidad es magia Cuando nosotros La compartimos con Coca-Cola ¿Verdad? Salud Salud querido Gracias Nos gusta mucho Podernos unir así en familia Que el concepto de Coca-Cola Sea que Llegando ya prácticamente A la culminación de la 2021 Podamos tomarnos de las manos Y podamos decir Que viva la familia Con Coca-Cola Así es salud querido Mientras Héctor va disfrutando de esto Vamos a hacer un delicioso queperín Porque Coca-Cola está bien acompañada De la comida de la abuela De la comida de la mamá Del papá De lo que hace el hijo en la cocina Con sus travesuras Una Coca-Cola Queda bien Chicos Oye que rico Oye ¿Están antojados aquí? El único que está antojado aquí Es el maquario Don Mac y Don Mac Y allá Los de la cancha caliente Chisman ¿Ya pues están antojados? Eso Muy bien Muy bien Están en otro tren Siguen discutiendo Las planillas 80 mil ¿Dólares? La planilla es de Independientes 80 mil ¿Dólares? Híjole ¿No? ¿Qué harías con 80 mil? Ahí ya 80 mil Chicos Vénganse por acá Ayúdame vos querido Héctor Porque la idea es Que compartamos En familia Necesito que aplastes eso ¿Qué tenemos por acá? Es yuca chicos Yuca que está bien cocidita Y vamos a aplastarla Porque vamos a hacer un tipo de Sonso frito ¿Ok? No, no, no te estoy diciendo No, no, no Yo estoy aplastando la yuca Vamos a hacer un sonso frito Con charque Espectacular El que perique lo tengo por acá A mí Sí, más grande todavía Mucho más grande quería leer Además el corte ¿No? El corte, el corte Verdad Vamos a colocar mostaza chicos ¿Cuánto de mostaza? Unas tres cucharadas Tres a cuatro Y vamos a utilizar igual Salsa soya ¿Ok? ¿Cuánto de salsa soya? Vamos a utilizar una cuarta taza De salsa soya ¿Ya? Ya Y vamos a colocar Los siguientes condimentos Primero vamos a comenzar Con el limón ¿Ok? Es importante el limón Me van a decir El que perique es duro Es bastante, bastante duro Querida Leira Pero hay tres frutas No sufras No, muy bien Muy, muy bien Hay tres frutas Que nos van a poder ayudar A ablandar la carne Yo te digo dos A ver Piña, papaya Ya Y el tercero es higo Higo El higo Ok Entonces las tres frutas Nos sirven bastante, bastante bien ¿Cómo callar a Héctor Uriarte? Esto es Aplastando yuca Este es una fuerza descomunal ¿Cómo se llama tu entrenadora? Wanda Que por favor Entréname Wanda Mira, o sea Ya estás a hacer cerrar Oye No, no, no Mostralo Yo soy Si sabes que yo tengo uno de madera Me van a hacer pagar Deja ¿Qué ha pasado? Por favor Producción A cuenta de Héctor Uriarte Un aplastadorcito Tengo que empezar un martillo para arreglar esto Qué grave Chico Bien, bien, bien Bien, te estás sirviendo No, yo en mi casa he doblado unos tres ¿Y sabes qué? Tranquilo, Raúl Se te molen Bueno Mientras Héctor está arreglando eso Un poco de sal ¿Ya? Vamos a colocar un poco Bueno No, una buena cantidad Porque no lo hemos hecho marinar con sal Y miren la cantidad de condimentos Tenemos ajo, pimienta, comino y oreja ¿Ok? Y todo esto se va acá ¿No? Se aplasta mejor porque lo tenemos ¿Se aplasta mejor? Sí Ya Yo voy a hacer el menjurje Lo voy a colocar en nuestro queperí Se va al horno Aproximo dos horas y media A fuego bajito Temperatura baja 160, 140 grados Y el queperí va a terminar juntos ¿Durante cuánto tiempo más? Dos horas, dos horas y media Dos horas a dos horas y media Y tenemos un delicioso queperí Y enseguida volvemos con nuestro sonso Héctor Frito ¿Ahora tengo que arrollar el queso? También tienes que arrollar el queso Pero cuidado con esto Gracias, gracias Leila Gracias, gracias Gracias Me vas a ayudar a arrollar el queso, querido Héctor Pero por favor Yo voy a arrollar Tranquila Confía en ti La fuerza de Coca-Cola Vamos, tenemos más contigo Leila Tenemos información Eso es Y el queso Quesito, aquí está ¿Quién se va a arrollar? Allá adentro Encima Mis manos están limpias por secas Siempre Lo que importa ¿Puedes partir por la mitad? ¿Quieres que te lo coloques? Sí, por favor Vamos a cortar Después hago desastres con el queso Igual en mi casa Listo A ver Ya haga lo que usted necesite Vamos a retirar esto Porque tenemos la carne cruda por acá Voy a tratar de traer No Mañana ¿Ya? A ver, yo te paso Quiero mandar un saludo a Doña Heidi Yucra Aprovechando, es una fiel televidente del canal Hasta de cumpleaños La señora Heidi Yucra Un abrazo enorme Un abrazo gigante Bueno Héctor está rayando aquí el quesito Y bueno, ustedes ya saben Hay que disfrutar de esta Navidad Con los que más queremos Porque la Navidad es magia Cuando nosotros la compartimos con Coca-Cola Y no me quedo con ganas De más Porque voy a decir Toma nomás Coca-Cola Mientras Héctor me ayuda La cocina es un lugar donde compartimos en familia Tenemos más con tío Leila Jing Jing Jingle Bells Jing Jingle Bells Grinch 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 Yo me he vacunado Esta mañana te estaba diciendo Ya me he vacunado las dos Me falta la tercera Voy a ver ¿Cuándo puedo vacunarme? Bueno, me parece espectacular Querido Grinch Espero que todas las personas Que estén en la ciudad del alto Estén atentos Porque vamos a estar dando Grandes regalos Junto al Grinch E incentivando también A todas aquellas personas Que se vacunaron ¿Verdad? Grinch Y vamos a estar Vamos a estar Ahí buscando a la gente Para premiar Para darles Darles un regalito Y obviamente Premiar a la responsabilidad De la gente Eso me gusta Que estás como que Ablandando ya tu corazoncito Estás siendo más buenito Ya quieres regalar cosas Ay, no, 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 no Ay ¿Por qué eres tan naca? No No, solamente estoy cuidando A la gente Para que podamos Podamos volver a la normalidad O por lo menos Tener algo 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 Alguna Buena noticia De aquí al Al siguiente año Si ser buena Me hace naca Ni, ni, ni Vos también eres un naco Ni, ni, ni Porque estás ayudando A la gente ¿Qué? Nada Ni, 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 ni ¿Dónde vas a estar? No sé Pues me estoy buscando Aquí por el alto Pero ¿Por dónde más o menos Estás? ¿Para qué quieres saber? Después la gente Como mosca se me va a pegar No te voy a decir Por favor Dime si estás por Villadela Estás por Santiago Segundo De repente Estás por la ceja ¿Por dónde estás? Allá Te voy a dar una pista Ya, una A ver En la ceja No es Ya, dame otra pista más En la pestaña Tampoco ¿Por dónde será? ¿Sabes dónde estamos? ¿Dónde? ¿Ubicas el polideportivo? Ubico el polideportivo Ahí tampoco es No, ya Pero ¿Será por algún lugar Que sea deportivo? ¿Por alguna cancha? ¿Sí? Estoy en un mercado Ya, un mercado ¿Será satélite? Sí ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? No Ay, no ¿Por qué eres malvado? ¿Sabes qué? Y tiene el nombre De una flor Ese mercado ¿Nombre de una flor? Chicos, a ver Ayúdenme Mercado con el nombre De una flor En la ciudad De El Alto No, ya, ya, ya Me agarraste en curva Grinch No sé dónde No, pues No, pues en El Alto Te voy a decir Porque para que vean Que soy carnal En el mercado Santa Rosa En el mercado Santa Rosa En un lugar Sumamente céntrico De la ciudad De El Alto Atención Entonces Todos ustedes Mira, mira Mira, Laila ¿Qué? Laila, mira Laila ¿Qué? Hay hasta gente Mucha gente Ya haciendo fila Para la vacunación Es un punto de vacunación Y están haciendo fila Mira Qué lindo En minutos más Ya vamos a ver La llegada De nuestro Grinch A este mercado Y todas las personas Que estén cerca Pues a dirigirse A este lugar Para poder ya Ser acreedores De una En la vida Alcini Enseguida Estamos con más Del Grinch Héctor Tenemos información Comando General De la Policía Donde se encuentra Ya nuestra unidad Móvil Víctor Hugo Rojas Tú no se especificas Son varios casos Los que se están Presentando Hector De todo el país Hace unos segundos Se habló De una asociación Delictuosa Que se dedicaba A la venta De videos pornográficos Producidos por menores Era una red De captadores Han sido presentados Hace unos segundos Y ahora se está Presentando Un otro caso De la ciudad Del Alto Donde se han desbaratado Pues personas Que sustraían cosas Escuchemos Es el ministro de gobierno Un vehículo En la zona Del Alto Un vehículo Con placa de control 635 KAR Habrían robado También Y estarían en su posesión Una serie De celulares Y otros dispositivos Con los cuales Ustedes pueden Evidenciar En imágenes Todos Y cada una De estas personas Aprendidas Estamos hablando Del señor Félix Chambi Blanco Berti Condo Blanco Cecilia Quisper Rondo Y el señor Eric Germán Ticona Habrían sido quienes Habrían procedido Al robo De este vehículo Las cuatro personas Han sido plenamente Identificadas Por su víctima A través Después De haber realizado Un desfile Identificativo Correspondiente Voy a pedir A los efectivos De la Fuerza Especial De Lucha Contra el Crimen Que procedan A exhibir A estas cuatro personas Para que la población Paseña Y la población Boliviana Puede identificar Si habrían Sido víctimas De otro robo Por parte De estas personas Son cuatro Aprendidos Se dice Por la sustracción De un vehículo Además de estar Implicados En otros hechos Delictivos Las últimas horas Han sido capturados Al robo De un motorizado En la zona 12 de octubre En el municipio Del Alto Que ya han sido Plenamente Identificadas Por su víctima Oficial Retínelos Por favor Según El tercer caso Que vamos A exhibir El día de hoy Es la desarticulación Del clan Los Sapos También se trata De un robo Agravado Que habría sucedido En la misma zona En la fecha El 12 de diciembre Del 2021 Aproximadamente A las 7 Y 25 De la mañana Estamos hablando Que sería En inmediaciones Del barrio chino Estas personas Procedían Al robo De celulares Y luego Los comercializaban Estamos hablando Básicamente Del delito De receptación En esta imagen Podemos exhibir Dentro De la prueba Número 3 Tenemos 62 Celulares Secuestrados De distintas marcas Y características Así también Tenemos otra serie De elementos Que hemos podido Captar Estas personas También Tenían En su posesión Un carnet De la policía Boliviana Y una placa También de la policía Falsa Evidentemente Que las habrían Adquirido De manera Ilegal Ilícita Y no corresponden A ningún Miembro De la policía Boliviana Así también Se ha procedido Al secuestro De 600 Bolivianos Que poseían Dentro De sus pertenencias Las personas Aprendidas Dentro de este caso Dos de ellas Ya tienen Antecedentes Policiales Por lesiones Uno de ellos No tiene antecedentes Y estamos hablando Del señor John Alan Pacheco Sirpa Alias El Camba El señor Vladimir Víctor Valdés Quispe Esta persona No tiene antecedentes Policiales Y finalmente El señor Pablo Vicente Chávez Aranda Alias El Pablito Por favor Vamos a presentarlo Lo que ustedes Están viendo En este momento Es la presentación De diferentes delincuentes Quienes Habrían cometido Diferentes hechos Delictivos Este por ejemplo Es el clan Los sapos Así lo han denominado Dentro de la policía Por los robos Que han cometido Puntualmente En equipos Celulares No solamente Se ha hablado De ellos Sino también De aquellos Que han intentado Inclusive Robar 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 Un automóvil En la ciudad El alto Y es por eso Que el ministro De gobierno Está haciendo Una recapitulación De todos estos hechos Que se han identificado Y obviamente La presentación De estos delincuentes También solicitaba A la población Si es que lo Reconocía Que por favor Se aproximen Hasta la policía En el caso De que también Hayan sido víctimas De estos malhechores Ampliaremos En nuestra segunda edición De noticias ¿Qué es lo que está pasando En La Paz? En el anterior fin de semana Se estaba realizando Una inspección Esto debido A que en algunas zonas Se reportaba Que los ríos Bueno Habían incrementado En su caudal Pero ¿Cuál va a ser El sistema Que se está planificando Desde la alcaldía Para evitar La susceptibilidad De los vecinos? Hoy agradecemos A Juan Pablo Palma Secretario municipal De gestión integral De riesgos Que está con nosotros En el programa Buenos días ¿Cómo está? Está Héctor Buen día Un saludo a la revista Y al país A ver Cuéntenos por favor ¿Qué es lo que está Realizando la alcaldía? No sé si se han activado La alerta temprana Siempre han existido Recomendaciones En la anterior gestión Lo hicieron Me imagino que en la actual También Porque es un tema Que no Es para menos Cuando llega la época De lluvias La semana pasada Se emite una Declaratoria de alerta Naranja ¿Qué implica? Primero que se ponen A pronte Todo el personal técnico Y obreros Del gobierno municipal Ya se venía Trabajando con turnos Diurnos Y nocturnos Y diurnos Y lo que ha hecho Esta alerta Es incrementar El personal De turno nocturno Y fines de semana Estamos trabajando Con cerca de 320 Entre técnicos Y obreros Durante todo el tiempo De diferentes Unidades Fundamentalmente La Secretaría De Gestión De Riesgos Y de Infraestructura Pública Además de las subalcaldías A partir del 18 de noviembre Se Ya no con un cariz De prevención Sino ya de De atención De emergencias Se ingresa En todas las cuencas En todos los ríos De la ciudad de La Paz A realizar la limpieza Y el mantenimiento Limpieza Significa extraer El material Que se va depositando En las quebradas Muy bien Ahora Este fin de semana Se han reportado Tengo entendido Alrededor De 40 problemas Por este tema De las lluvias ¿Cuáles han sido Las zonas Que han identificado Y qué tipo de problemas Hasta qué extremos Ha llegado Lo primero Que es importante Puntualizar El año pasado Hasta la misma fecha Habíamos tenido 8 días Con lluvia Este año Hemos tenido 10 Estamos hablando De 2 días más Parecería poco La diferencia Respecto al año pasado Y otros años Es que Las intensidades De esta lluvia Están mucho más fuertes En el último reporte Teníamos que el año pasado Había La lluvia acumulada Significa la altura Acumulada En estos 12 días De diciembre Había sido 15 milímetros Este año Ya llegó Ha superado Los 40 Entonces estamos Hablando Que las Podría interpretarse Que las lluvias Están teniendo El triple de intensidad Que años pasados Estamos hablando Han llovido más días Una cantidad Mucho mayor Y además Eventos Extraordinarios Como el que ha ocurrido En la cuenca Del Guaña Javira Que por información Que estamos terminando De procesar Vamos a entender Que la intensidad De la lluvia Del Guaña Javira Que se ha dado Además fuera Del municipio De La Paz Pero hemos tenido El impacto Dentro Probablemente No se vuelva A repetir O se estaría repitiendo Que es lo que Técnicamente Se llama Periodo de retorno Entre 30 A 40 años Entonces Estamos teniendo Varios fenómenos En conjunto Lluvias en tiempo Más cortas Pero con mayor intensidad Por lo tanto Es más difícil De gestionarlas Más días de lluvia Una intensidad Mucho mayor Y eventos Extraordinarios Como el ocurrido En el Guaña Javira Sabemos que La época de lluvia Se inicia Normalmente En noviembre Diciembre Pero el que tiene Buena memoria Se dará cuenta Que no era tan usual En otros años Lluvias tan intensas En el mes de diciembre Entonces Significa que Además de los cuatro Eventos que describo Estas se habrían Adelantado un poco Y es algo Que está ocurriendo En diferentes lugares No solo en Bolivia Fenómenos similares Han ocurrido En el norte argentino Hay la alerta Naranja Del cenami Donde advierten Tarija, Cuchabamba, Azúcar Santa Cruz Vamos a sufrir Estos tipos de eventos Muy bien Ahora ¿Qué va a pasar En los próximos meses? El cenami Dice que sí Que va a haber lluvias Que esto se puede Hasta prolongar Probablemente hasta Finales de febrero Tal vez principios de marzo Que la intensidad Va a ser regular Probablemente pueda aumentar Existen los recursos Necesarios Toda la maquinaria Está en competitividad Para atender las necesidades Si es que se volvieran A presentar este tipo De fenómenos Yo creo que es Súper importante Para la gente conocer Hay factores externos Que están incidiendo Demasiado En estas Situaciones adversas Nos hemos encontrado Contigo el viernes Antes de que ocurra Lo del Guayna Jauir En el Aruntaya Y ustedes hablan Con cualquiera De los vecinos Y van a referir Grandes movimientos De tierra En la parte superior Que corresponde Al municipio de Palca Si bien hay una restricción De movimiento de tierras Corte de talud Excavaciones de zanjas Nuevas construcciones En el municipio de La Paz En municipios vecinos Están teniendo Absoluta libertad Para realizar Movimientos de tierra Son movimientos Aquí también se dan En algunos casos En La Paz Que no parezca Que aquí está Absolutamente Todo controlado Por eso también Se emitió La alerta naranja Lo que ocurre Es que todos Estos movimientos De tierra Están siendo vertidos De manera irresponsable A las quebradas En la parte superior Nosotros hemos realizado La limpieza De los ríos En absolutamente Todos los ríos Se ha trabajado Son 17 puntos Con más de 40 maquinarias Que estamos trabajando Hace tres semanas Ya en la parte De mantenimiento Y de limpieza La parte preventiva Por supuesto Se le hizo antes Entonces son factores Antrópicos Que nos estaban Afectando profundamente Es ocurrido también En el sector De Rosasani En el Tangani Que es por plan autopista En Yaoyao Que es parte Del municipio de Palca Más arriba de Ovejuyo Hemos accedido A una nota Donde la vecina Se compromete Con la dirigencia Vecinal Y pone explícitamente En su nota Me compré un terrenito En forma de colina Y lo que quiero es Bajarla O sea Estamos hablando De que hay un Un desconocimiento De la norma No solo de la norma O sea Del riesgo En que se va poniendo A la población Que se encuentra En las partes En las partes inferiores Puntualizando a tu pregunta Si estamos Estamos más que preparados Está la alerta naranja Contamos con Maquinaria necesaria Estamos con el personal Con el personal De turno Se están realizando Los sistemas de monitoreo Y todas Las dificultades Que hemos podido Enfrentar El día El día viernes Las vamos a revisar Y vamos a ir mejorando De manera De manera permanente Eso deberían estar Estar seguros Secretario Muy bien Estaremos al tanto Entonces Si es que se llegara A presentar alguna otra emergencia Para poder obviamente Hacer la cobertura Estaba con nosotros El señor Juan Pablo Palma Secretario Municipal De Gestión Integral De Arriesgos Acá siete con cincuenta y cinco Y más en al día Buenos días Estamos contentos y felices Porque ya se viene la Navidad Y la Navidad Está acá en al día Uniendo a todo el país ¿Verdad? A todo el país Sean muy bienvenidos Santa Cruz Cochabamba ¿Con qué se viene Cochabamba? Hola chicos ¿Cómo están? Nosotros tenemos Deporte Día lunes Comenzamos Con toda la energía Y tenemos a los chicos Que nos van a demostrar Unas técnicas Chicos Por favor Nosotros Chochas Están con los más chiquitos Son chicos Que están en la escuela Petero Y que me están dando Los placazos Trenelos Pero esta es la alegría De los chicos Que ya están de vacaciones Y que están Practicando fútbol ¿Qué les parece? Porque estas vacaciones Pueden aprovechar Fútbol Natación Teatro Canto Bailes Hay mil opciones Hay muchísimo Claro Y los chicos Están tratando De llegar a las mejores Acadenas Bueno ¿Qué tal en Santa Cruz De la Sierra? ¿Cómo están chicos? Buenos días Saloriente de Bolivia Hola 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 amigos queridos ¿Cómo están? Hoy les digo Estamos con todo Navideño A flor de piel Pero tenemos una intrusa acá ¿Qué es una intrusa? ¿Qué es usted aquí? Ya estoy haciendo Servición técnica Vincular No Imagínense Niña sabe Niña se entiende Qué es lo que está haciendo ¿Qué niña? ¿La puede revisar a Vivita? No, no A ver fácil Mira yo no necesito Como les dije No necesito ver el auto Uno nomás De ver al dueño Ya sabe Es así como el perro ¿No ves? Ah ya, ya A ver Sí, mira ¿Vos la ves? Ya Modelo antiguo Sí o sí Del 86 Segundo 85 No Por favor Tiene el chasis Roto Completamente Ya va Ya va Ya va Ya va Un cambio de aceite Le hace falta Aña Vivian Por favor Y sale humo negro Y sale humo negro Y con caña Humo negro De todos los colores Es una charlatana Esta mujer Una charlatana Realmente No vas a pasar No vas a pasar La revisión Por favor Amigos Buena semana Para todos Le mandamos un fuerte abrazo De Santa Cruz ¿Pueden sacarla? Sí Yo no voy a sacarla Por favor ¿Tengo que sacarla? Vos Vos Después vamos a hablar No, no, no Después me vas a mostrar Después me vas a mostrar tu chasis Le muestro todo después ¿Qué creen? ¿Qué opinan? A ver ustedes Por favor Bueno, amigos queridos Un abrazo una vez más Para todos ustedes A continuación Tenemos un gran consejo Para compartir Bueno, mientras unos hacen el ñam Nosotros vamos a hacer el gym Así que empezamos Con nuestra rutina De gimnasio en casa Prepárense Porque vamos a trabajar piernas Y el primer ejercicio Siempre va a ser sentadillas Porque es el ejercicio Más completo Para toda la pierna Y si me permiten Voy a agarrar Mi pesa casera Acuérdense que Para hacer la pesa casera Solamente utilizamos Nuestro palo de escoba Dos botellas A cada lado Y nuestra cinta adhesiva Empezamos con nuestro primer ejercicio Cuatro series De doce repeticiones Acuérdense Los pies siempre A la altura de los hombros Y abrimos un poco en B Acuérdense Siempre un poquito en B Y al bajar Siempre lanzamos la cadera Hacia atrás Y volvemos a subir Vamos a hacer cuatro series De doce repeticiones Así que empezamos Solamente que esta vez Vamos a darle Una pequeña variación A este ejercicio Y va a ser que al bajar Al subir Justamente Nos colocamos de puntilla Y volvemos a bajar Para trabajar también La parte de los gemelos Así que empezamos Una Dos Muy bien Campeones y campeonas Tres Vamos campeones y campeonas Cuatro Cinco Seis Vamos Siete Ocho Muy bien Vamos Nueve Diez Dos más Vamos Once Una más Y doce Muy bien Ahora vamos a realizar Nuestro segundo ejercicio Y para eso Vamos a seguir ocupando Nuestras pesas caseras Vamos a hacer peso muerto Y para eso Vamos a dejar un poquito Al lado Nos vamos a acomodar bien Y vamos a levantarlo Acuérdense muy bien Estiramos Aquí la parte del femoral Las rodillas un poquito flexionadas Y al subir Apretamos los glúteos Y vamos a realizar cuatro series De dos repeticiones Y empezamos Una Vamos campeones y campeonas Tres Dos Tres Vamos Cuatro Vamos 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 Cinco Seis Siete Vamos Vamos Ocho Muy bien Nueve Diez Muy bien Vamos a hacer dos más Vamos campeones y campeonas Una Y dos Muy bien Y ahora vamos a realizar Nuestro último ejercicio Para piernas Y este va a ser un poquito más completo Para hacer con nuestras dos botellas con agua Y para eso vamos a realizar Las mismas tocadas que realizamos Solamente que hacia atrás Fíjense muy bien Voy a colocar un poquito más adelante Y al bajar Lanzamos la pierna para atrás Bajamos Y volvemos a subir Lanzamos la otra pierna para atrás Bajamos Y volvemos a subir Este ejercicio Nos va a ayudar bastante En el tema de los glúteos Y justamente femoral Y más que todo También la parte de los cuádriceps Así que empezamos Vamos a hacer cinco y cinco Y ustedes en casa Terminan el resto ¿Le parece? Vamos Una Dos Vamos campeonas y campeones Vamos, vamos, vamos Tres Muy bien Vamos Cuatro Vamos, vamos, vamos Dele, dele, dele Cinco Nuestra última Para nosotros Y ustedes terminan Las cinco más que faltan Con cada pierna Así que esto fue todo Para nuestra rutina De gimnasia en casa Acuérdense muy bien La buena alimentación Y siempre El tomar agua Nos va a mantener saludables Así que Hay un consejo Muy importante Desde la ciudad De La Paz Así que Con Bristar Lava vajillas Brilla tu vajilla Brillas tú Hola, hola Hola Bolivia ¿Cómo están? Comenzamos la semana De la mejor manera Y en la cocina Comiendo delicioso Juan Pileila Queridos ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien Hola, hola Vamos a hacer chicos Un delicioso asado borracho Asado borracho Ya desde el hombre ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se conoce? ¿Eso es con cerveza, verdad? Exactamente O cerveza o vino Ya O cerveza o vino Hoy día yo les voy a enseñar A hacer algo facilísimo Algo delicioso Y bastante consistente Para comenzar la semana Pero es que en realidad Tampoco es que seamos borrachos Porque se va evaporando ¿No? El alcohol Exacto Se viene evaporando Un poquito el alcohol Pero ¿Qué de ese sabor Que tiene que penetrar? Hay el sabor a cerveza El sabor a vino En este caso Vamos a utilizar cerveza ¿Quieren saber qué necesitamos? Sí, pues Reciente en pantalla Adelante A ver ¿Qué es lo que necesitamos Para hacer nuestro asado borracho? Carne de res Cerveza Salta soya Cebolla Huevos Papas fritas Tomate Orégano Caldito de res Así es Sencillísimo chicos Vénganse por acá Estoy sacando las papitas Como siempre les digo Si queremos tener unas papas Tremendamente crocantes Y por dentro Que parezca puré de papa Así con cascarita Con cascara En este caso Pero vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer cocer hasta casi un 90% Ya Ya Temperatura media Media alta Ya Y luego Vamos a enfriarlas Mejor si las congelamos ¿Ok? Y de congeladas al aceite Hiper mega Recon Intracaliente Va a generar una reacción química Una reacción que va a hacer que por fuera sean súper crocantes Te lo llamo al refri Ah Ese es el secreto A la parte de arriba A la parte de arriba Este y este de acá que fui adelantando Por favor Ok Manolito Siempre recomendable esto después de una fiestita De una salida que tuviste con los amigos Al día siguiente cae muy bien Esto quedaría muy bien para un domingo Pero por lo visto A los que le engancharon Sábado, domingo Hoy día les queda muy bien Perfecto, excelente Claro Verdad que sí Vámonos con nuestro asado borracho Cebolla Montonar de cebolla Ya Ya En un poco de aceite bien calido Voy a decir por qué tanta cebolla La cebolla reduce Bota todo su líquido Y queda en menor cantidad Muy bien Entonces vamos a comenzar a sofreír la cebolla Por este otro lado La cebollita Parte solamente la carne ya Carnecita Vamos a colocar carnecita En este caso estoy utilizando cadera Caderita Ya, caderita suave Ya es un kilo de cadera Corte grueso Perdón Ese es el corte que hay que utilizar Puedes utilizar cadera Puedes utilizar cabeza de lomo O también un bistec Que va muy muy bien Ok Pero lo que sí les aconsejo Es que sea grueso Ok Un corte bien gruesito Para que sea jugoso Si lo hacemos muy delgado Se va a quedar Eh Sin juguito No estoy colocando nada de condimentos Acá no va nada 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 de nada Solo aceite Van a ver enseguida Solo un poquito de aceite Y por este otro lado Vamos a ir colocando las papas ¿Ya? Vamos colocando las papas Muy bien Siempre con bastante cuidado Con el aceite ¿Verdad? Esta parte yo le tengo miedo ¿Por qué? Porque te salta un poquito de aceite Sí, sí Y me va quemando No, siempre tienes que quemarte el guisto Siempre tienes que quemarte el guisto Siempre, siempre dice No, pues Lo tratamos de hacer Para que no nos queme ¿Verdad? Sacando la mayor cantidad de agua posible Después de lavar nuestras papas Así también nosotros Vamos a eliminar el excedente de almidón Que tenemos, querida Leila Para que sea igual Súper crocante Querido Pero Pero Lo tuyo A ver, ¿cuál? Que las papas fritas Se las guarda en el refrigerador Y cuando las metes al aceite Quedan súper crocantes ¿Verdad? Eso es Eso es La verdad es que sí Leila lo agarró Lo hizo igual junto a nosotros Mira, muy bien Parece espectacular Ya están las papas en el refri Ya están en el congelador Nuestras papas Lo que dice Héctor Tiene toda la razón Lo que me ayudó Leila es así Pregunta del millón Dígame ¿Cuánto tiempo tiene que estar congelando? Si lo dejamos congelando Con los pines Mínimo Una media hora Cuarenta y cinco minutos Tiene que estar bien, bien fría Esas papas congeladas Que te meten en bolsa Las pones al sartén Y son fantásticas Chicos Pero ya lo que también es fantástico Que está del otro lado Junto a Juan Pablo Mamani Juan Pablo Con ti Juan Pins Gracias Héctor Miguel Y ustedes hablaban de las papitas Qué mejor hacerlo En esta freidora de aire Que tiene particularidades Muy interesantes Y llega gracias a nuestros amigos De Oster Y por supuesto De Jevero Limitada Porque se acercan Las fiestas navideñas Y Jevero Limitada Distribuidores oficiales De la marca Oster para Bolivia Pensando en sus clientes Te proponen Pales de compra Pedidos de compra En sus tres sucursales La Paz, Cochabamba Y Santa Cruz Para nosotros Siempre es importante Brindarles La mejor atención de compra Tenemos descuentos especiales Y brindamos Una atención personalizada Visítanos En nuestras diferentes direcciones En La Paz, Santa Cruz Y Cochabamba Además Te damos garantía De un año Y contamos Con servicio técnico Autorizado Chicos Tiene más En la cocina Espectacular Tremendo consejo Si no queremos utilizar aceite Para hacer este asado borracho Ya tenemos la solución Gracias a Oster Dense una vueltita El fin de semana Yo me gané un vale Gracias a la mano De nuestra querida amiga Bania Sí De Oster Así que voy a ir a comprar Muestro freír Saben que son geniales Seguro Seguro que sí Nos apuremos chicos Porque la receta Así necesita Borrachito Después de esto Cuando ya está un poquito Cegadito Cuando ya pasó por el sartén Vamos a colocar aquí adentro ¿Ya? Con jugo y todo Junto con la cebola Y vamos a hacer Nuestro menjunje Espectacular Que le va a dar el sabor Que necesitamos Por acá tenemos Cerveza Vamos a colocar Bastante cerveza Yo solamente Cerveza Ay Les aconsejo Que por lo menos Sean las tres latitas A tres latitas Ah muy bien Las grandes pequeñas Las grandecitas Tiene que tener bastante Ya para que eso Vaya botando su jugo Por este otro lado También vamos a colocar Vinagre Vinagre Un buen chorro de vinagre Chorro de vinagre Movimientos envolventes Y si es vino ¿Qué cantidad? Media botella Media botella Mínimamente Porque eso se va a evaporar Pero vamos a tener El sabor y el jugo Vino tinto ¿no? ¿Perdón? Vino tinto Vino tinto ¿Qué necesitas? ¿Qué tenemos aquí? Ay ya saltó tu aceite Ya vamos a quitar para ahí ¿Qué tenemos por ahí? ¿Todo así de una? Todo, todo de golpe ¿O lo voy echando así? De golpe ¿Qué tenemos? Ahí tenemos comino Tenemos ajo Y tenemos orégano Por acá vamos a colocar pimienta Ya Tiene que ser bien condimentado Y se llama So borrachito 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 Tenemos por acá tomate Wow No, este está quedando Espectacular Tomate en gajo Un buen tanto de perejil picado Así a grosso modo Manolito Sabes que yo Muy pocas veces te pido Un platito Por favor Perfecto Aquí está Me lo separas Uno especial para mí No se diga más Querido Juanpi Ah, me dicen Es para control central Pero vamos a Vamos a hacer Los más o menos El día sábado Fuerza Fuerza Movimientos envolventes La pasamos sensacional Más de uno Más de uno Está esperando este platito Sí, queremos agradecer el apoyo Porque el equipo rojo El equipo rojo Se llevó toda la ganancia El equipo rojo El equipo rojo Rojo Gracias El equipo comercial Que se rajó Para tener un evento Espectacular Al aire libre Muy lindo Con todas las medidas De bioseguridad Y fue lindo compartir Con toda la familia La pasamos en familia Eso es lo más importante Desde los gerentes Producción Todos Absolutamente todos Todos Bueno chicos Yo me quedo haciendo esto Gracias querido Héctor No de nada No vamos a ver mi canción Del borracho Borrachito Cuando hay un asado borracho Cuando lo presentemos Colocamos la canción Cerramos Vámonos Tenemos más de la revista El día Este sector Fue auspiciado por Con Bristar Lava Vajillas Brilla tu vajilla Brillas tú Jevero Limitada Importaciones y representaciones Este sector Es auspiciado por Tramontina La energía del hogar Muy buenos días Bolivia ¿Cómo están? Vamos a levantarse A levantarse Y dice Estás arriba O estás abajo Ahí viene el clima ¿O te he preparado? Salgas de tu casa Si no te han avisado Y pon mucha atención Aquí en Bolivisión Les doy la bienvenida A nuestro centro de datos Meteorológicos de Bolivisión Y le traemos un consejo No llores por el pasado que fue Tampoco te preocupes Por el futuro que no llega Más bien vive el presente Y sé feliz Feliz inicio de semana Por favor acompáñenme a conocer Los datos del tiempo Para hoy nos vamos Hasta La Paz La mínima fue de 5 grados Y la máxima alcanzará los 19 Con un cielo parcialmente nublado En Cochabamba La mínima fue de 14 grados Y la máxima alcanzará los 28 Con un cielo totalmente nublado En Santa Cruz La mínima fue de 22 grados Y la máxima será de 30 Con tormentas eléctricas Vamos a conocer las temperaturas En otros puntos del país Acompáñenme hasta Potosí La mínima fue de 4 grados Y la máxima alcanzará los 19 En Oruro La mínima fue de 4 grados Y la máxima llegará los 20 En Chukisaca La mínima fue de 11 grados Y la máxima será de 25 En los tres departamentos El cielo estará parcialmente nublado Vamos a ver en el resto del país Nos vamos hasta la tercera sección En Pando La mínima fue de 22 grados Y la máxima alcanzará los 31 En Beni La mínima fue de 23 grados Y la máxima será de 30 En Tarija La mínima fue de 15 grados Y la máxima llegará los 26 En los tres departamentos Habrán tormentas eléctricas Amigos Le tenemos un buen consejo Materiales eléctricos Tramontina Lleve la máxima calidad Y máxima seguridad Para las instalaciones eléctricas Le damos una solución práctica Versátil Tramontina La energía del hogar Además amigos Recordarles que vacunarse Es un acto solidario Para protegernos a nosotros mismos Y a los demás Evita el contagio Y la propagación del COVID-19 Los dejo con el pronóstico extendido Y sigan disfrutando De la revista al día Este sector fue auspiciado por Tramontina La energía del hogar Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días Querida Doronita Tenemos novedades La gente está acudiendo A los puntos de vacunación En el alto ¿Verdad? Así es Héctor Justamente estamos En la piscina olímpica De la ciudad del alto Donde se ha habilitado Un nuevo punto Y así venga La población A inmunizarse Como también los menores Doctor ¿Qué dosis se están aplicando? Buenos días Se están aplicando Las primeras dosis De lo que son De los niños De 5 hasta los 11 años Que son con la vacuna Sinopharm También se está administrando La vacuna Que es de La Pfizer Que son para los adolescentes También a los adultos mayores Que son desde los 18 Hasta los adultos mayores Se están administrando Con la primera de Sinopharm Y segunda de Sinopharm De momento No estamos contando Con la vacuna AstraZeneca Pero ya en estos días Se nos va a entregar Y entonces vamos a poder Administrar a toda la población ¿Qué recomendaciones Podemos dar a los menores A los padres de familia Después de recibir la vacuna? Bueno Las recomendaciones Es que después De recibir la vacuna Es no realizar actividad física No levantar cosas pesadas En cuanto a alimentación En cuanto a alimentación No tienen que consumir Alimentos grasos Derivados de los lácteos Bebidas alcohólicas ¿Ya? Eso sería Claro Doctor Ya se está vacunando A los menores De edad De 5 a 11 años ¿Verdad? Sí Ya se están vacunando ¿Ya? Sí Eso ya he visto aquí Mira Ahí hay dos chulupis Que se han vacunado A ver Gris Pregúntale ¿Qué sintió Cuando se decidió la vacuna? A ver Vésame Dijo Matanga Dijo La changa Hola mami ¿Cómo estás? Eso Tócalo 5 Muy bien ¿Cuál es tu nombre? Ella se hizo vacunar ¿Verdad? ¿O los dos? Los dos Los dos Princesa ¿Te ha dolido La vacuna ¿O no? No ¿A ti te ha dolido? No ¿Tampoco? Sí ¿Estás tranquila? No has tenido nada Ni dolor de cabeza Nada Nada ¿Qué les dices a la gente Que se vacunen A todos los amiguitos Y amiguitas Que se vacunen Que se vacunen Ahí está Ahí está Están viendo Héctor Mira Le vamos a regalar A la princesa Y al campeón Porque se han hecho vacunar Ahí está mi amor Esa es Ahí está Y tenemos para el campeón También Entradas Por si acaso Estamos premiando A todos los que se están vacunando Y todos los que tienen Su certificado de vacunación Y aquí he encontrado Más gente Véngase Exacto Grinch Tú continúa con tu faena Por favor Y de verdad Nosotros Continuamos invitando A la gente A que puedan llegar Hasta el cine Y lo hacemos Obviamente verificando Su certificado de vacunación Inmediatamente Nuestro querido Grinch Les da un obsequio Una entrada Para que se vayan al cine ¿Qué mejor? ¿Qué mejor hacer? No sé Y en pareja En familia En fin Ahí pueden agarrar Las Grinch del cuello Eso Entregando ya Nuestras entraditas 8 con 47 Vamos Una pausa Ya volvemos Con estas imágenes Y este es al día Tratando de ser mejor Buenos días Ya es compartir Con la familia Y tú lo tienes Que compartir Con Coca-Cola Claro que sí A ver Leila querida Yo te voy a invitar Coca-Cola Pero Juan Pim Me echa la mandito Y puede servir Siempre tengo Debajo de mi alacena En el refrigerador En todo lugar Tengo la Coca-Cola Ahí está De verdad te digo Vamos sirviendo Chicas Miren lo que hemos hecho Gracias a Coca-Cola Que perí con Coca-Cola Tenemos un delicioso Que perí a la Coca-Cola Y también tenemos Nuestros soncitos fritos Ahí está Porque disfruta esta navidad Con los que más quieres Porque la navidad es magia Cuando la compartimos Con Coca-Cola Eso es Gracias Comenzamos la semana Con el pie derecho Con la mejor actitud Y la mejor intención Terminamos todo Miren Tenemos que perí Tenemos sonso Tenemos asado borracho Tenemos de todo chicos Chau chau Buena semana Buen inicio de semana De esta navidad es magia Cuando la compartimos Con los que más queremos Coca-Cola Pa' ganar La promo que regala Mil bolivianos diarios Participa pagando Y comprando Con tu cuenta Tigo Money En nuestros comercios afiliados Todas las mañanas Que entra por mi ventana